¡A la cancha que viene Chicherepo con su depo! ¡Portivo! ¡Él no se puede callar! ¡Y te bate la verdad! ¡Se chivepo mola! ¡O la popular! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición del Deportivo Pobre Superclásico. Y una vez más la historia se repite porque Boca, con muy, muy poco, le ganó a River en el mismísimo amuntal de Núñez. Lo que también hay que decir es que fue un cotejo bastante malo. Coincidís con nuestro último viejo Tano Calabrés. El partido de River-Boca fue como cuando comí una milaresa con dulce de leche. Medio arcadas. El que tuvo una tarde galáxicamente nefasta fue el arquero Gomiso. Es cierto. Muchos le adjudican la responsabilidad en el primer gol del pegado, ¿no? Es que la pelota entra por el medio del arco, chiche. Fue una cosa tremendamente extraña, Fernando. Para mí hubo un factor ajeno que perjudicó al flaco golero River Platense. ¿Ustedes creen que lo molestó el viento, la barrera? ¿Qué fue lo que lo molestó realmente? La osteoporosis. El médico le aconsejó que no vuele porque se puede romper la cadera. Mirá, Tano, coincido con vos en que en el primer gol no estuvo feliz, pero tampoco se le puede achacar la derrota a un solo jugador. Tenés razón, Fernando. Todo River hizo un partido muy mal. Me parece que estábamos leyendo para el culo, pero además la defensa fue lo más flojito. En el segundo gol, Delgado patea libre. Ahí también tuvo la culpa Comiso. Momento, Tano, creo que no es así. Delgado sacó un pelotazo furibundo que entró en el ángulo. Esa no la saca nadie. Es imposible llegar a esa pelota. Pero Comiso tenía un recurso más. ¿Cuál, Tano? Sacarla con el bastón. Seguirá hablando de la actuación de Comiso, pero ya está en nuestros estudios la persona más cercana a Dios que hay en la Tierra. Me refiero a mi amo, mi guía espiritual, Don Curio Pomona, está acá ahora en el estudio. Hola, ¿un chato cómo le va? Don Curio. Sí. Lamentablemente, tenemos que hablar de un tema poco grato. ¿A qué te referís, Tani? A los severos incidentes que ocurrieron tras el clásico. Eso. ¿Por qué la policía hizo esperar tanto tiempo a la gente de River una vez finalizado el partido? Una media sensata, Chicho. La idea era que durante esos 30 minutos se distendieran hablando de otra cosa. Que refrescaran las ideas con la lluvia. Discúlpeme, fenómeno de la dirigencia deportiva, pero la verdad es que hubieron unos demanes fantásticos incomensurados. No pasó nada, Bambi, no pasó nada. Es el periodismo que agranda las cosas. No, 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 perdóneme, Don Curio, pero esta vez pifió feo. O sea, arrancaron butacas y luego se las prendió fuego. No le puede escapar a la realidad de esa manera. No le escapo a la realidad, Chicho. Yo no le escapo. Solo digo que las butacas se volaron con el vinte y que las otras se prendieron fuego por un rayo. Don Curio. Sí. No es la primera vez que... ...la hinchada de River reacciona ante una derrota. ¿Qué es lo que te preocupa, Tano? Que cada vez que pierden crean desmanes en la tribuna. Quédate tranquilo, quédate tranquilo, Tanito, que en fafa no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante estos hechos. ¿Ah, no? No, por eso la próxima vez que venga Aguilar a mi oficina lo voy a poner en penitencia en un rincón con las orejas de burro. Pero no ve que sos un viejo payaso, buchonazo. No, no se me olvide, pero qué sorpresa. Armandito, nene, fenómeno sin igual. ¿Qué me decide el superclásico? Pará, no me diga el resultado que lo estoy viendo ahora. ¿Cómo que lo estás viendo ahora? ¿Y qué querés? Me lo grabaron. ¡Muerto! ¿No ve que sos un muerto? ¿Con quién te enojaste, Armando? Con Delgado. Hice el gol de tiro libre y después se escondió. Siempre hace lo mismo. Armando, no puedo creer. ¿Cómo no viste un partido tan importante en directo? En realidad sí lo vi en directo, pero estaba tan loco que lo único que me acuerdo es que en el minuto 5 los jugadores salieron de la pantalla y me atacaron con palo. ¿Y nos podés contar qué parte estás viendo ahora, maestro? Sí, acaba de salir a strada. Estaba cantado ese cambio. ¿Por qué lo decís, Armando? Es que tenía que ir al vestuario para encontrarse con un delantero de la reserva. Porque todos saben que el jefe le preparó una habitación especial en la pensión con videocasseter y televisor para después envainárselo con violencia. ¡No! 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 ¡Un momento, Armando! ¡No podés decir eso! Porque... ¡Pero no, Camonte! ¿Cómo se la vas a bajar con la panza? Y encima se la das al muerto al gol. ¡Grande, Telo! La 10 de la selección es tuya. Te la cedo, maestro. ¡Qué balazo! Armando, Armandito, ilusionista del balón. Es increíble cómo te diste vuelta. ¿Y? No, que te van a matar. ¿Quiénes? Los periodistas, nene. Pero ellos le toman la leche al gato. Le abusan el menor al cura mediático. Le gasean el teatro al ruso descontrolado. Armando, ¿y el partido? ¡Terminó! ¡Ganamos! ¡Uy, mirá cómo festeja el 6 de Boca! Es lógico, ganaron después de 5 años en cancha de River. Pero no festeja por eso, mamón. Festeja porque le apostó una piedra de un kilo al 2 de River. Sustancia que también suelen consumir. Pelea, Velas Vlater, Barry Manilow, Agatha Christie, Jorge Dorio y el Mareca de Lula da Silva. ¡Bravo! 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 Por favor, paremos esta barbaridad. Vayamos a una pausa para calmar los ánimos, pero ustedes no se vayan de ahí porque cuando regresemos ampliamos la siguiente noticia. Minutos después del partido, Comiso ya había olvidado la derrota con Boca. La arte de Clorosis había hecho efecto. ¡Ya venimos! No se, no se, no se. Recordamos cosas que explísimas, cruise 마ciaza. Moja conm bases de calmar los ánimos, siempre está interesadas. Oseyos Vlater, vamos a phen rowot. Lúpet Michael Chagal, lo